son las 6 con 11 de la mañana y tenemos 61 mil 447 kilómetros es 29 de diciembre de 2018 y esto es el viaje más largo que he hecho en carro van a ser casi 16 horas desde Culiacán hasta El Paso, Texas vamos a ver según esto dice que nos faltan aquí está mil 413 kilómetros vamos a llegar a las 23 con 11 pues comencemos mil 413 kilómetros y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y eso hace que te quedes dormido Gracias por ver el video 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 Y en este video Estamos a casi De la noche Ahí está